Hola Fer. Hola, aquí estoy. Bienvenido a este espacio, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos vas a enseñar. Hay muchas personas que van a tener la dicha de aprender de lo que has escrito. Quiero que nos hables de tu libro, de tus experiencias y de este tema que está tan candente ahora que es en el tema de pérdidas y duelos. Bienvenido Fernando. Muchísimas gracias. Pues vamos a hacer una cosa. Antes de empezar, antes de hacer presentaciones y antes de nada vamos a entrar un poco en el espacio que ocupamos y entonces os propongo que dediquemos dos minutos, tres minutos a estar en silencio. Os voy a proponer que queráis los ojos, os sintáis cómodos donde estéis sentados o como estéis sentados y vamos a venir un poquito al presente. Muchas veces cuando se hace meditación te dice, nota tu peso sobre la silla. Yo te voy a invitar a que hagas lo contrario. Te voy a invitar a que sientes como la silla o el sofá o donde estés te sostiene aquí. La vida nos sostiene. A veces no entendemos lo que nos da pero este es un momento en el que todo está bien. Este es un momento que es perfecto. Este es un momento en que la vida nos está sacudiendo y nosotros también somos parte de la vida y por mucho que haya o no haya intervención del hombre en todo esto, se está expresando algo en nosotros y se está expresando de una manera que nos resulta dura. Estamos viviendo momentos complicados. Pero ahora que estás escuchando, ahora que estás en silencio, observa los sonidos a tu alrededor, si hay ruidos en la casa, a lo mejor se oyen niños, a lo mejor se oye a los vecinos, a lo mejor se oye ruido de la calle. Todo eso es la vida. La vida no pasa. La vida está sucediendo y está sucediendo ahora. Y a veces, como ahora, viene con circunstancias que nos resultan sin dudas. Pero para empezar en todo este momento que vamos a compartir, quiero que sintáis que pese a todo, este momento es perfecto. Este momento está bien. En este momento soy perfecto. Estoy centrado en mí. Y lo que hago para mí, y lo que hago por mí, tiene un efecto en el mundo. Porque yo también soy el mundo. Y ahora, Alcione, que cedo la palabra, si quieres abrir tú el espacio. Bienvenido. Gracias a todos los que están aquí, ya sea por Zoom y por Facebook. Estamos pasando por tiempos muy duros y no solamente de pérdidas de personas, también pérdidas de relaciones, pérdidas de trabajo, incertidumbre en todo campo, en todo lugar. Creo que en España, en Bolivia y en todas partes, estamos atravesando por cambios. Y para mí es muy importante tener tu perspectiva, Fernando, desde tu nivel de terapeuta y de escritor, y que nos vayas guiando cómo llevar, cómo sobrellevar todo esto. Especialmente hace cinco minutos que acabo de hablar con una persona y otra terapeuta que también trabajaba en mi centro. La habían encontrado muerta hace unos días y todos están en shock porque ella es de España justamente y no tienen forma de sacarla de la morgue y todos están en shock. Y creo que esas historias hay en todo lado. Y quiero que tú nos vayas guiando para cómo usar este tiempo para mirarnos y también apoyar a los seres que están perdiendo las vidas o desencarnando de esta forma. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues, buenas noches a algunos, buenas tardes a otros. Si puedes, mientras hago la presentación al cine, habilitar los vídeos. Me gustaría ver a la gente, al menos a la que puedo ver por Zoom o por Facebook, ¿no? Sí, ellos pueden habilitar, por favor. Si queréis habilitar las cámaras, así voy viendo alguna cara que otra. Muy bien. Bienvenidos a todos. Hola, Marisol, Germán, ¿cómo están? Qué lindo verlos. Hola, Carla, qué linda. Vale. En primer lugar, muchísimas gracias a Cione y a Escuela de Saberesama por esta oportunidad de compartir con vosotros lo que es mi experiencia, que al final, bueno, ahora hablaremos del libro y de lo que contiene. Y por el maravilloso proyecto que es dar esta visibilidad a todas estas formas diferentes de pensar, ¿no? Yo me presento, yo soy Fernando, soy Fernando Recondo, yo soy... Yo trabajo como coach, terapeuta y tarólogo. Y digo trabajo como y no soy, porque yo soy muchas cosas además de eso. Soy padre, nómada, compañero de mis amigos, soy un tipo razonablemente feliz. O sea, mi trabajo no me define. Mi trabajo es lo que hago, porque me gusta, pero me gusta la perspectiva de pensar que soy muchas más cosas que la profesión que desarrollo. Y trabajo fundamentalmente con personas que están en procesos intensos de cambio. sea por fallecimientos, por rupturas o separaciones, por pérdidas de trabajo, por muchas circunstancias diversas. Pero sobre todo gente que está en un proceso que no es capaz de sostener sobre. Mi trabajo es un trabajo de acompañamiento. Como dice una buena compañera mía, no se trata tanto de dar respuestas como de cambiar las preguntas. Casi siempre, si hacemos la pregunta correcta, la respuesta es adecuada. Hay una cosa que yo no me di cuenta el día que programamos esto. Y además, Alcione, te acordarás que esto lo habíamos programado para la semana anterior y no pudo ser. Y al final cayó en el día de hoy. Veréis, es muy oportuno que caiga en el día de hoy. Y os voy a decir por qué. Porque en julio va a ser dos años que falleció mi padre. Y eso fue un revulsivo de muchas cosas. A mí me pilló escribiendo el libro. Y hoy, que es 28 de mayo, es el cumpleaños de mi padre. O sería su 86 cumpleaños. Y de eso me di cuenta hoy a mediodía. No me había dado cuenta de que dije, mira qué cosa voy a hablar de esto el día del cumpleaños de mi padre. Bueno, lo dejo ahí como dato curioso y anecdótico. También os quiero decir que, bueno, vamos a hablar un poco del tema del libro. Yo me preparé un guión fantástico para esta charla. Me llevó un día hacerlo y otro día pulirlo. Y esta mañana lo rompí y lo tiré a la basura. Porque no me tenía sentido trabajar con un guión. Voy a decir las cosas como salen. Si al final es mucho más sencillo que todo eso. Vamos a empezar ya. Yo lo que sí os invito es, si el ancho de banda da para que las cámaras estén encendidas, por mí perfecto. Si tú ves que el ancho de banda se cae o que hay problemas de conexión o así, os pediremos que apaguéis las cámaras porque eso facilita mucho el trabajo. Bueno, pues vamos al tema. Este es el libro sobre el que vamos a trabajar. ¿Cómo afrontar una pérdida? Aquí cuento un poco todo lo que yo sé sobre lo que es perder, porque yo soy un tipo que ha perdido. Yo he tenido mis pérdidas como todo el mundo, mis pequeñas muertes. Y además, no sé si algunos me conocen, otros no, algunos saben de mi trabajo, no. Me he traído una selección de cuatro amigos y dos colegas, seis en total, que nos van a ayudar hoy a centrar un poco el tema. Vale. ¿Qué es una pérdida? De entrada, una pérdida es algo que te coloca fuera de tu zona de confort. La mal habituada zona de confort parece que nos gusta estar ahí, en lo que no nos viene bien. Y de vez en cuando viene un zasca y nos mueve y nos saca de ahí. Y ese evento que se produce nos obliga a un viaje o a un tránsito que nosotros no hemos elegido. Sí es verdad que hay ocasiones en las que cuando haces un paso, un cambio de trabajo, un cambio de ubicación, muchas veces sí es un proceso elegido, pero la mayor parte de las veces no lo es. Integramos la pérdida como un regalo envenenado de la vida que decimos, yo esto no lo quiero. ¿Por qué? Porque entramos en un terreno desconocido mientras nos seguimos queriendo aferrar al pasado. A un pasado que muchas veces ya no está. Aquí es donde entra este. Que luego lo veremos con calma. El dolor que se asocia a la pérdida no viene tanto de lo perdido como de la sensación de que queremos sujetarnos a algo que no podemos sujetar. Sea una persona que fallece, sea un trabajo que perdemos, cualquier tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la vida no se detiene. Y hay una premisa básica en el proceso de pérdida. Reconstruirte sí te puedes reconstruir. Lo que no vas a llegar es al mismo sitio donde estabas. Vas a quedar en otro lugar, en otra posición. No vas a dejar de ser quien tú eres. Pero probablemente sí vas a dejar de ser quien tú creías que estabas siendo. Ese es el matiz. De hecho, perder no es lo mismo que estar perdido. Perder es una situación que te hace estar muy vivo. Muy vivo. No sé si vosotros os voy a enseñar una cosa que a mí me gusta mucho, de la que yo soy muy fan. Que es, yo soy mi amigo de trabajar con laberintos. Alcione, ¿me dejas compartir una pantalla? ¿Sí? Vale. Voy a compartiros una... Una, una, una... Ya tendría que estar habilitado. A ver. Si puedo la comparto y si no tampoco pasa nada. Seleccionar la ventana en la pantalla. Algo he hecho mal. Ah, no. Está bien. Ahora sí. Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Os voy a compartir una imagen que además yo la uso muchas veces como fondo de pantalla de WhatsApp. No sé si la podéis ver. Está cargándola. Bien. Esto es un laberinto neolítico que está en Galicia natal. Es un petroglifo. Y es el ejemplo de cómo funciona un laberinto cretense. Para ser breves, los laberintos no están diseñados para perderse. Los laberintos solo tienen un camino. Los otros son lo que los ingleses llaman mace y están diseñados para perderse. Pero el laberinto solo tiene un camino y es una senda por la cual se entra, se llega al centro y se vuelve a salir por el mismo sitio. Y es una representación muy simbólica de la muerte. Porque del laberinto se nace al salir. Y en su centro está la trascendencia. Se recorre siempre con amor y también simboliza un parto. Toda muerte es un parto. Toda muerte es un tránsito. Y ya en un momentito entraremos en qué es una muerte. No hay atajos. La vida no se detiene. Es un símbolo muy claro de lo que es la trayectoria vital. Lo que importa es que el que sale no es el mismo que el que entró. Esa es la alegoría que os quiero traer. Es un símbolo de lo experimentado, no de lo que te cuentan. Te pueden explicar muy bien algo. Me pueden explicar algo de maravilla, pero no es lo mismo que si yo lo vivo. Ese es el proceso que la vida nos ofrece cuando hay una muerte. Y el laberinto tiene cinco verdades que son asociadas al tránsito de la vida. Primero, la vida a veces es difícil. Sí, es así. El segundo, vas a morir y no una vez, muchas veces. El tercero es que eres parte de un todo que tiene sentido aunque tú no lo veas. El cuarto sería que la vida no gira a tu alrededor, aunque tú vivas pensando que es así. Y el quinto es que siempre hay cambios. Siempre hay cambios. Y bueno, yo tengo un sexto que lo añado yo y es que al final la luz siempre está en el amor. En el amor que recibes y en el amor que das. Eso es lo que dejas como sendero en la vida. Voy a ver si soy capaz de descompartir pantalla. Sí, vale. Y me voy a... Entonces, ¿cuál es el proceso? Porque al final la pérdida tiene un proceso. Es un recorrido. Tenemos la siguiente circunstancia. Vivimos en una sociedad estupenda y tenemos un poco la sensación de que siempre estamos buscando la seguridad. Lo que principalmente buscamos es seguridad. Y esa búsqueda de la seguridad implica una evitación de la frustración. Siempre estamos evitando la frustración. No la queremos. ¿Por qué? Porque precisamente perder nos enfrenta a esa frustración que viene de darnos cuenta de que ni manejamos ni controlamos la mayor parte de las cosas que nos suceden. Ese es el origen del dolor de pérdida. Aunque luego se pueda centrar en una persona o en una circunstancia, ese es el principal problema. Porque antes o después, todos experimentamos la pérdida. O alguno de vosotros nunca ha perdido. Todos la vamos a experimentar. Entonces, el paso siguiente sería decir, bueno, y entonces, ¿qué es perder? Perder es al final ser privado de algo. Es cuando de repente algo material, relacional, que tú consideras que es tuyo, que te pertenece y que hasta que te mereces, te es arrebatado. Bueno, sí, la vida funciona así. A veces se nos arrebata eso. O también puede ser lo que se llama, lo que en psicología se llama reducción de procesos, darte cuenta de que ya no puedes correr tanto, de que ya no puedes comer lo que quieres, de que tu cuerpo se deteriora. Y luego está lo que serían destrucciones o quiebras, cosas que pierdes de la noche a la mañana. Bueno, pues, un desastre natural como en lo que estamos ahora mismo. Yo no sé cuál es la circunstancia en todos los países, pero tened en cuenta que cosas que hace tres meses dábamos por absolutamente normales, salir, ver a tus amigos, ver a tu familia, abrazar a un ser querido, tomar un refresco en una cafetería, ahora mismo nos están vedadas. Lo puedes llevar mejor o peor, pero las circunstancias son esas. Lo puedes vivir desde la rabia, lo puedes vivir desde el miedo, lo puedes vivir desde el cabreo, desde el esto no es justo, o, repito, desde el miedo, desde el uy, ¿qué va a pasar conmigo? Sí, pero las circunstancias son estas. Y seguramente si en febrero, en enero, en febrero ya se le veía bastante el cariz que iba a tomar esto, pero si en enero nos dicen que vamos a estar así, la mayor parte de nosotros no nos lo creeríamos. Si vivimos en una sociedad occidental razonablemente adelantada, pues nuestra sociedad occidental irrazonablemente adelantada, en el mejor de los casos, lleva dos meses parada, para tres. Y tenemos que aceptar que es así. Y aún no hemos entrado en el coste humano, que ese es el tema. Cuando nos enfrentamos a una pérdida, se puede dividir en una serie de fases. Digamos que estamos en la normalidad. La normalidad sería noviembre del año 2019. Todo es manejable, todo es previsible, sabemos lo que va a pasar, tenemos planes. Más el que menos ya sabía dónde iba a ir de vacaciones, ya había hecho planes con amigos, estaba apuntado a cursos, estaba formándose en la universidad, tenía previsto un ascenso laboral o un cambio de trabajo. Tenía previsto cambiar de coche o tenía previsto, tenía previsto, tenía previsto. Y ahora, tres meses después, todas esas previsiones, ¿para qué sirven? Para nada, porque entramos en la segunda fase. Se produce un batacazo. La vida nos mete una sacudida. Y ahí empiezan a surgir, ahí empieza a surgir el material. El miedo, la rabia, las emociones que muchas veces no se pueden ubicar o no se pueden controlar. En realidad es pánico a lo desconocido, porque tampoco sabemos cómo vamos a salir de aquí, en qué condiciones. No sé cómo estáis en Bolivia en particular, pero a España, económicamente, socialmente, a nivel de previsiones de crecimiento o de sostenibilidad, esto le va a significar un retroceso de cuatro años. Y esto es así. No es una cuestión de que, no es negociable, digamos. No es negociable. Esto va a ser así. Estamos en un momento de batacazo y pérdida. Ahora ya estamos a punto de empezar a deshacer la cuarentena. Entraríamos en la tercera fase, la tercera fase de la pérdida, que es la conciencia. Vale, empezamos a entender dónde estamos. Pero a entenderlo de verdad, porque ya no solo es un baile de cifras, de personas enfermas o de países en cuarentena. No, no, es un momento en el que ya empezamos a ver que detrás de todo esto va a haber una serie de consecuencias severas, muy severas. A un nivel social, por decirlo de una manera muy sencilla, por ejemplo, el tema de que en países con una sociedad razonablemente democrática y libre, todas las libertades individuales se han visto conculcadas, como se dice jurídicamente. Al español medio le dices que va a estar encerrado en su casa dos meses y que va a salir dos horas por la tarde a pasear después de mes y medio encerrado sin salir para nada más que para lo justo imprescindible. Y que además eso va a ser legal y no se lo cree. Eso en enero no nos lo creeríamos. Y ahora, acabando mayo, cada vez que nos dicen que nos amplían una hora el horario, parecemos niños de colegio encantados, porque estamos realmente inmersos, inmersos del todo, ya en una situación en la que, pues menos mal. ¿Qué ocurre? Este momento de la toma de conciencia en un proceso de pérdida es el momento en el que se buscan, normalmente empiezan a buscarse excusas y culpables. Que si la gestión del gobierno tal, que si la gestión de las instituciones sanitarias, que si la culpa es de los chinos, que si la culpa es de Trump, que si la culpa es de los turistas. Ahora esto, llevarlo a cualquier tema personal que vosotros queráis. ¿Cuántas veces la primera reacción ante el fallecimiento de alguien es no es justo? Como si hubieran muertes justas y muertes injustas, que no es el caso. La búsqueda de responsables, incluyendo el empezar por nosotros mismos todas las cosas que debería haber hecho con esta persona y no hice habitar esa culpa, que es dañina. La culpa es uno de los razonamientos, porque ni siquiera es una emoción, es un razonamiento mental, de los más absurdos, de los más limitantes y de los más innecesarios que hay, pero todos entramos a saco. Y así es como se llega al fondo, al fondo del proceso de pérdida. Digamos que el fondo del proceso de pérdida es como un crisol, es como una olla en la que se va a cocer todo, todas las emociones, ahora cuando hablemos del proceso de duelo veréis que se dan muchas emociones, pero es que además de que se dan muchas emociones, se dan todas a la vez. Estás triste, rabioso, enfadado, abatido, pero todo al mismo tiempo, no puedes decir pues ahora estoy cabreado, no, todo se te va a dar al mismo tiempo. Y ahí es cuando puede abrirse el proceso de salida. El proceso de salida o la transición de salida surge en el momento en el que aceptamos los cambios. Llega un momento en el que tienes que aceptar que las cosas ya no son como eran y probablemente muchas no volverán a serlo. Y no está en tu mano cambiar eso. Y además no es culpa de nadie. Y tu realidad se ha movido. Y tu realidad ha cambiado. Y lo mejor que puedes hacer es aprender a moverte en esa nueva realidad. Hay un... Yo es que vengo de tierra de marineros, ¿no? Hay un refrán muy antiguo que dice que cuando el viento cambia el marinero pesimista piensa que no volverá jamás a soplar. El optimista piensa que volverá a ser favorable. Y luego hay un tercero realista que lo que hace es ajustar las velas al nuevo viento. Vale, pues para hacer la transición de una pérdida lo que nos toca es ajustar nuestras velas al nuevo viento. Y no hay otra manera, ¿eh? No hay otra manera. Y no significa rendirse, como veremos más adelante. La restauración final sería un renacimiento. Por eso se hablaba del tema del laberinto y el tema de la relación del proceso de pérdida con un parto. Porque cuando salimos de un tema que nos resulta duro, áspero y que nos resulta totalmente rompedor, podemos salir mejor o peor, pero el que sale no es el mismo. Cuando haces una transición a un momento de pérdida, naces a una vida nueva. Naces a una nueva manera de ver la vida. Naces a nuevas oportunidades, a nuevos desafíos y a la necesidad de deshacerte de cosas que ya no tienen sentido. Como ahora voy a hablaros un poquito del duelo, si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, que esto se me olvidó deciroslo al principio, hacedla en el momento en que queráis, se la mandáis a Alcione por el chat, que aunque ahora está deshabilitado, y en un momentito haremos una pausa y empezaremos a ver y a responder alguna pregunta que surja. Si alguien no quiere que salga su nombre, pues que se lo mande a Alcione en privado y ya está. No se publicará. Vale. ¿Qué es un duelo? Luego con la muerte hablaremos del duelo en particular, pero un duelo es un camino de transición. Es una... es una tarea, es una... es un proceso. Es un proceso que además tiene una serie de características muy marcadas. No voy a hablar de etapas del duelo, que sobre esto hay muchísima... muchísima bibliografía. Y además que tampoco creo que sea una cosa que se pueda estructurar como hay que hacer esto y esto y esto. Yo por lo menos con mis clientes no... procuro no estructurarlo, porque lo primero que tiene... la primera característica de las que voy a hablaros es que el duelo es un viaje y es un viaje sin billete de vuelta. Con lo cual, hablar de duración de tiempo es una... es una entelequia. Hay gente que puede hacer un duelo muy deprisa, hay gente que le lleva años. Se habla mucho del tema de un año, ¿no? de que un duelo, por ejemplo, por una persona que parte suele tener una duración de un año. El sentido de darle un año es que en un año vuelves a vivir todos los días, todas las fechas señaladas, todos los momentos por primera vez sin esa persona. Entonces, es como completar un ciclo. Vale, tiene sentido, pero yo, por ejemplo, mi padre falleció después de una enfermedad bastante larga y bastante complicada y cuando falleció yo me encontré con que el duelo ya estaba hecho. Luego veremos al hablar de enfermedad que muchas veces el duelo cuando hay una enfermedad de por medio no empieza, no arranca en el momento del fallecimiento sino que arranca realmente en el momento del diagnóstico. El duelo además es vivo, evoluciona con el tiempo. Lo que hablábamos antes, va a haber muchas emociones que se van a plantear de manera muy diversa de todas a la vez, de dos en dos, momentos de profunda tristeza, momentos de profunda euforia. El duelo es algo absolutamente normal porque todos reaccionamos ante una situación de pérdida, todos, y reaccionamos según somos y según nos encontramos en ese momento. No hay un baremo para decir si es un duelo correcto o no lo es. Un duelo correcto es el que acaba bien. Es dinámico, o sea, va a haber muchas variaciones, muchas sub y bajas, puede ser un auténtico tobogán vivir un duelo. Tiene una característica importante y es que el duelo es muy social porque conmueve al entorno, conmueve a las personas, además de las personas que están implicadas directamente en el proceso, también a las personas que de alguna manera se preocupan por ellas. Y es muy íntimo, cada uno lo lleva muy a su manera. Hay una cosa que seguramente os ha pasado, a mí sí, me retrotraigo al fallecimiento de mi padre porque es lo que tengo como referencia más clara que poneros y porque como ejemplo de un duelo que veo que bastante bien hecho es algo de lo que puedo hablar con tranquilidad y con amor, que es el objeto final de hacer un duelo. Cuando alguien ha fallecido y cuando mi padre fallece y vienen mis amigos, estoy con algunos de mis amigos y dicen, yo también, yo te entiendo muy bien porque también falleció mi padre. Eso es un intento de sostenerte maravilloso y una muestra de amor por parte de tus amigos, pero no es verdad porque el duelo es enormemente íntimo y el duelo que yo hice por mi padre tenía que ver con la relación que yo tenía con él. Con lo cual, tú puedes entender que estoy sufriendo pero no puedes saber lo que estoy sintiendo porque mi relación con mi padre no es la misma relación que tú tenías con el padre. Lo que sí es indudablemente de mucho valor y muy de agradecer es el hecho de que tú me sostengas. Pero ojo, muchas veces nos encontramos con que cuando tratamos de consolar a otro en realidad es porque a nosotros mismos nos cuesta sostener su dolor. No por el dolor del otro sino porque a nosotros como amigos, como persona que lo quiere como persona que lo aprecia nos cuesta sostener su dolor y lo hacemos nuestro. El duelo también es muy ritual depende mucho de factores sociales, culturales, religiosos. Hay para quien la religión es una una válvula de escape, un bálsamo y luego cuando estamos en el momento del fondo del proceso hay gente que reniega de Dios, reniega de los santos del cielo porque se han llevado a su ser querido. Todo eso se recoloca después. Cuesta más o menos tiempo pero se recoloca. Y luego y esta es la base es la base del libro, es la base de mi experiencia y sinceramente creo que es la base de un duelo bien resuelto. Un duelo es activo, es un proceso en el que de la mejor manera que podamos, con la mejor intención, con el dolor, con las emociones alteradas, como sea, pero es un proceso en el cual hay que tomar decisiones. Decisiones personales que nos afectan a nosotros y van a afectar a todo nuestro entorno. Es decir, hacer un duelo es una decisión de la misma manera que no hacerlo es una decisión. Cuando se habla de duelo patológico o duelos enquistados hablamos de personas que en un momento determinado no han querido hacer el duelo por una situación dolorosa, por un fallecimiento, por una quiebra, por la pérdida de un empleo, por una enfermedad. Eso se enquista. Decía Arnold Mindel, uno de los padres de la facilitación de procesos de grupo, que toda emoción a la que no se le da una salida válida y se esconde en nuestra sombra, esa emoción tarde o temprano se va a buscar una salida por su cuenta y probablemente será la que menos nos gusta y la que menos nos convenga. El duelo es un trabajo de abrir espacio a las emociones. cuando vas a un velatorio hablo de la muerte porque es un poco el tema más aparentemente grueso, aunque luego hay otros temas que pueden ser muy duros también. Una de las frases que más se le repiten a los que han perdido a un ser querido es tienes que ser fuerte, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte. Si a mí se me muere mi padre, ¿cómo demonios voy a ser fuerte? Es el momento de llorarle, no el momento de ser fuerte. Ya seré fuerte después, pero ahora, ¿ahora cómo voy a ser fuerte si estoy roto? La intención es la mejor del mundo y se agradece, pero no, no puedo ser fuerte en este momento. mi fortaleza se expresa de otra manera, pero no de esta. Cuando estás en una situación en la que tu vida se vuelve boca abajo y empiezas a pensar que no estás en el sitio que tienes que estar, empiezas a plantearte cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de, cambiar tu vida de arriba a abajo. Es que es fuerte, no, no, es que es vulnerable y no le cuesta expresar esa vulnerabilidad. Es fuerte porque puede ser blandito. Esa es la fuerza, no el resistir. Aquello a lo que nos resistimos normalmente es lo que permanece porque lo estamos alimentando. Inconscientemente lo estamos alimentando. Vamos entonces a entrar, si os parece, vamos a entrar un poco a hablar de la muerte como tal, ya que es un tema que tenemos ahora mismo por desgracia, vamos a hacer cifras espectaculares de fallecidos en estos meses. creo que todos hemos perdido a alguien más o menos cercano y vamos a abrir el campo a hablar de la muerte sin problemas y sin miedo y sin tapujos. Pero antes, si os parece, en alción, vemos el chat si hay alguna pregunta o algo que... ¿sí? Sí, sí, Fernando, tengo un par de preguntas que me ha mandado. Una de ellas es, ¿qué consejos tú das para una persona que no siente y que sus emociones están bloqueadas pero se siente estancado en su vida? ¿Se siente estancado o siente que sus emociones están estancadas? Las emociones están estancadas y eso le causa sentirse estancado también. Bueno, yo no sé si vosotros conocéis el concepto de inteligencia emocional que divide lo que sería la inteligencia en muchos aspectos y una de ellas es el manejo de las emociones. Yo le sugeriría que primero que no se agobie, que no se agobie, que nadie es incompetente emocionalmente y que le sugeriría que hiciera un trabajo o yo le ofrecería abrir un trabajo de si ha sentido que en su infancia o en su primera juventud es una persona a la que le hayan dicho cosas como no se debe llorar, no se debe no te debes mostrar débil. Sobre todo hay muchas personas que relacionan el mostrar sus emociones con ser débiles. Esto sería ya tema para una charla en sí misma pero ser vulnerable no es ser débil. Ser vulnerable de hecho es ser muy fuerte. Poder mostrarte vulnerable es una muestra de fortaleza inmensa. Pero claro es inevitable que si tus emociones no salen por un lado vas a sentir una limitación por otro lado estás poniendo una barrera con respecto a los demás y tú eres muy consciente de esa barrera. Lo que puede que no seas consciente es de por qué la pones. Eso es lo que habría que trabajar. Tiene un campo interesante tiene un camino interesante por delante esta persona pero no es un tema irrecuperable no hay personas insensibles ni antiemocionales hay algún bloqueo que no te permite sacarlo. es un trabajo de fondo habría que verlo despacito y con calma. La siguiente pregunta es de una señora que dice que tiene 60 años y que hace unos años su hijo se suicidó frente a ella y ella sí siente pena pero siente rabia también. Claro sí yo tengo un buen amigo Carlos aquí la hija también se suicidó que tiene una asociación para la prevención del suicidio en España ellos no hablan de suicidio hablan de muerte por suicidio que etimológicamente tiene un matiz bastante importante yo le invitaría a que viera con quién está rabiosa si con su hijo o con ella entiendo que el choque el choque emocional de presenciar algo así es duro eso no tiene no hay paños calientes para eso pero que se deje sentir en la rabia que la abrace de alguna manera cuando sientas ese momento de rabia permítete estar rabiosa y que la rabia te hable y que te diga quién está rabiosa y con quién el por qué es menos importante quizá lo más importante es para qué para qué esa rabia qué está tapando esa rabia lo que acaba de responder y me dice pero ser madre no me permite tener rabia hacia mi hijo muerto ah claro por qué ahora sí pregunto yo por qué porque es madre y es malo tener rabia hacia su hijo muerto a lo mejor con lo que tiene rabia no es con su hijo muerto es con el hecho de que su hijo no se dejara ayudar que eso es un tema para una madre o su tema o su o su rabia para con su hijo viene de su incapacidad de haber podido hacer algo con ella misma dice porque ella estaba enfrente cuando él se disparó sí pero no es el hecho de que él se disparara es el hecho de por qué él llega a esa situación sin que ella haya podido hacer nada en realidad su hijo le está la rabia para con su hijo le está espejando la rabia que ella siente consigo misma siente una sensación de fracaso que además es injusta es injusta porque al final la decisión fue de su hijo pero este proceso creo que debe ser muy normal o parecido en varios padres porque dicen que lo más doloroso es perder a un hijo sí porque hay un punto hay un punto como antinatural de que un padre sobreviva a sus hijos es verdad pero tiene que ver bueno tiene que ver con construcciones sociales y indudablemente porque un hijo no deja de ser una esperanza no deja de ser una expectativa no deja de de ser una especie de como lo que nosotros dejamos en el mundo ¿no? entonces perder un hijo sí tiene un punto especialmente duro Aleida aquí en el chat ha escrito buenas tardes ¿cómo se hace un duelo cuando la pérdida fue a la edad de tres años? ahora tengo 37 si quieres le doy micrófono si ella quiere micrófono sí por supuesto Aleida te estoy habilitando puedes activar tu micrófono si quieres no creo que no no quiere no habla pero tal vez puedes ayudarnos respondiéndole sí 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 puedo sí pues lo vamos lo puedes hacer de una manera muy sencilla es un trabajo terapéutico bastante bastante bonito si tienes el recuerdo de lo que ocurrió si tienes el recuerdo de cómo fue aquel momento y tenías tres años ok ya está conectada está conectada Aleida sí sí Aleida ¿me escuchas? no te escuchamos pero tu micrófono está activado Aleida hola ahora sí hola Aleida ¿sabes? sí cuéntame ¿sabes? te escuchamos hola 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 bueno cuando tenía tres años mi hermano falleció mi hermano mayor que tenía cuatro falleció de una enfermedad que tenía congénita del hígado lo último que me acuerdo es que empezó a sangrar y lo llevaron al hospital y nunca más volvió bueno desde entonces mi mamá dice no mi carácter ha cambiado me he vuelto callada no hablaba nada eso hasta el colegio he estado así ya no sé realmente si he vivido el duelo no no lo recuerdo muy bien solo recuerdo esa imagen de que ha empezado a sangrar y se lo han llevado y nunca más volvió nunca más lo volví a ver y el lazo que yo tenía con él era muy estrecho por lo que me cuenta siempre mi mamá él él dice él te ha enseñado a caminar siempre estabas con él te enseñaba a hablar te decía que repitas las palabras o sea tenía un lazo muy estrecho con él y cuando tenía él cuatro y yo tres él falleció no sé realmente cómo he vivido el duelo pero sí he sido una niña y he tenido una niñez y adolescencia muy depresiva ya pero pero has tenido una esa depresión o ese desánimo tú lo relacionas con la muerte de tu hermano antes antes no lo relacionaban en este último tiempo que he empezado a mirar hacia adentro creo que estaba enojada porque he sentido que me ha dejado sola ya está he sentido que me ha dejado sola porque él era él era mi compañero mi mejor amigo no sé hasta podría decir mi papá emocionalmente ¿no? sí, sí ¿cómo se llamaba? hola y recién acababan de nacer mi hermanito entonces mi mamá le estaba dedicada a él con eso peor creo supongo no sé ha pasado el tiempo no hablaba y hasta ahora siento impulsos de de rabia contra mi mamá no sé no sé si tendrá que ver ¿contra tu mamá o contra tu hermano? contra mi mamá no sé eso es lo que no puedo entender a veces me da rabia mi mamá tiene la costumbre y hasta ahora hace con mis hijos eso de mentirles no son niños no se dan cuenta sí, sí, se dan sí no se dan cuenta yo le digo porque yo era niña y me daba cuenta que me mentía y me dolía y en este caso de mi hermano yo sé cómo es ella y seguramente me ha dicho no ha ido va a volver ha ido va a volver o algo así ella no es no es y lo que te ha sentido es engañada sí 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 me he sentido engañada porque no me han dicho la verdad no me han dicho no, le vamos yo te sugeriría que hicieras algún trabajo de bioenergética para trabajar la herida de abandono o la herida de traición quizá ¿te has sentido traicionada por tu madre? sí muy traicionada yo te sugeriría eso que le eches un vistazo a la bioenergética que puede tener algo para ti al menos en el país donde estés o se puede hacer por un bueno se puede hacer de muchas maneras esto se puede hacer hay muchas maneras para abordar esto pero yo te sugeriría que trata de ver a la leida pequeñita de tres años y sosténla tú habla tú con ella tú eres una mujer que puede hablar con la niña y háblale como a la niña le hubiera gustado que le hablasen y cuéntale a la leida de tres años lo que a ti no te contaron y cuéntaselo como a ti te habría gustado que te lo contaran haz ese ejercicio cuando tengas un ratito para ti a ver que te abre ya lo voy a decir tienes una oportunidad bastante buena nunca es tarde para hacer un duelo nunca pero tienes una oportunidad magnífica y es que la mujer adulta que tú eres hoy entiende cosas que la niña que eras no entendía por ejemplo tú puedes tú como niña te sentiste traicionada por tu madre pero la adulta que eres hoy sin dejar de que sin que tu madre haya dejado de mentirte a lo mejor sí puede entender por qué tu madre te mintió no estoy diciendo que justifiques a tu madre pero a lo mejor sí le puedes decir a la leida pequeñita por qué le mintieron creo que tienes la posibilidad de hacer algo por tu niña sí tengo que trabajar junto trabaja sin esfuerzo no te lo pongas como una tarea de vida solo hazlo a ver qué pasa y observa lo que cambia ya porque siempre que toco el tema con algún psicólogo o algo de mi hermano me desarmo no sé claro como todo el mundo se mueve claro sí 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 es tú es es la leida pequeñita la que tiene que entenderlo ¿no? sí así que cuéntaselo cuéntaselo como a ti te habría gustado que te lo contaran así en una cosa de 5 o 10 minutos es lo más que te puedo hacer pero es un bonito ejercicio o escríbeselo si te va a resultar más agradable escríbele a la niña que fuiste lo que le hubiera gustado lo que a ti te hubiera gustado que te hubieran hecho ya 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 muchas gracias muchas gracias a ti Aleida muchísimas gracias por colaborar Fernando te voy a leer otra pregunta venga leeme otra y pasamos a la muerte no sea que se nos quede todo aquí encima de la mesa ok es igual de una persona anónima es una mujer y dice ¿qué pasa si se destapa una emoción congelada después de 15 años relacionada con el divorcio por la pérdida de un matrimonio que inició con mucha ilusión el proceso es sobre el divorcio no no se trabajó antes porque había que sobrevivir y mantener a 3 hijos y no había caso de detenerse y una vez destapada no se cierra ya son 2 años y medio de trabajo ¿qué puedo hacer para cerrar esto? ella estaba 17 años casada y tiene 3 hijos eso que te decía antes si hay una emoción que no ha podido salir por el motivo que sea porque no ha podido o porque no le hemos dejado en el momento que tenía que salir va a buscar el momento para hacerlo siempre siempre esto esto es como cuando hay una disputa doméstica por una tontería y dicen pero me estás montando un follón por una tontería no, el follón no es por la tontería el follón son por todas las tonterías pero esta es la que destapa todo luego hablaremos un poco de separaciones pero cuando hay emociones que normalmente son de rabia de abandono de frustración lo que tienen que ser es expresadas tienes que permitirte expresar esas emociones sacártelas de dentro sacarlas afuera y hacer posible hacia la persona a la que crees que tienes que decírselas incluso aunque seas tú misma pero tienes que dejarles un espacio a las emociones porque si no se te comen por dentro y una emoción puede aguantar taponada mucho tiempo y estar creando muchos problemas pero y el hecho de que ella dice de que son dos años y que no se puede cerrar es porque sigue saliendo y está bien o como no es porque de alguna manera no le está dando expresión si no se empezaría a cerrar imagínate una herida una herida infectada puedes ponerle todas las todos los apósitos que tú quieras pero mientras mientras no esté limpia no dejará de sucurar hay algo ahí que todavía no ha salido y hay que darle un espacio para que salga entonces tiene que seguir sacando o encontrar algo más adentro es que hay algo más dentro sí hay algo hay algo detrás hay algo detrás que a lo mejor ella misma no se reconoce o no o le pasa un poco lo que decía lo que decía Leida a lo mejor hay algo que no se cree que como que no se merece o como que no debe como que no debe sacar cierto tipo de cosas ¿no? tienes que sacarlo todo todo no puedes guardarte nada hay alguna alguna cosa que tú le puedes aconsejar como para drenar más profundo ahí yo si es un tema de separación yo le aconsejaría algo de sistémica constelaciones probablemente constelaciones familiares ok hacer un trabajo de sistémica sobre esa relación sobre qué quedó sin decir en esa ruptura muy bien ok tenemos más preguntas pero después venga después vamos a hablar un poquito de la muerte le damos un poquito de disque no se queda eso le estoy intentando controlar el tiempo ya son las ya llevamos casi una hora si yo os pregunto ¿cuál es el mayor tabú en la sociedad actual? ¿cuál es? ¿cuál diríais que es? podéis escribirlo en el chat ¿cuál diríais que es la cosa más tabú? y todo el mundo ahora si responde a mis expectativas todo el mundo diría el sexo el sexo el sexo es el tema tabú no el principal tabú que tenemos en la sociedad actual es la muerte el tabú que está por encima de todos los demás siempre siempre yo no sé si sabéis esto pero no conozco mucho la cultura las culturas ancestrales americanas pero en las europeas en Mesopotamia y Egipto que son la la base de nuestra cultura occidental los hombres y las mujeres se maquillaban ya se maquillaban ¿y sabéis para qué se maquillaban? para engañar a la muerte para que cuando viniera la muerte los viera jóvenes y pensara que no era el momento todavía de llevárselos ese es el origen de los maquillajes y los maquillajes rituales era ese que nos vieran pero mujeres y hombres no había no había la discriminación bueno ahora los chicos ya volvemos a maquillarnos gracias a Dios hay una igualdad en esto pero hasta ahora era cosa de chicas pero era por el tema de parecer jóvenes y que la muerte no te encontrase porque claro la muerte iba a buscar una persona anciana y no la encontraba o sea fijaros que cosas que cosas curiosas ¿no? pero la muerte tiene una un rasero bastante interesante y es la muerte viene y te dice mira no eres tan importante tú no eres tan importante o sea te puedes creer la persona más importante del mundo pero yo te voy a llevar y el mundo va a seguir sin ti tan ricamente o sea es un rasero de hecho por eso me traje antes el arcano 13 sabéis que el arcano 13 en muchas tradiciones taróticas le llaman la muerte no es verdad el arcano 13 es el único arcano que no tiene nombre y de hecho es un esqueleto de color carne está vivo está muy vivo y es el está cosechando está cosechando está dejando todo al ras hace ras a tábula lo iguala a todo la muerte nos iguala a todos porque todos vamos a pasar por ahí ricos pobres guapos feos simpáticos desagradables todos entonces la pregunta es cuando alguien que es muy significativo para mí se va ese campo de dolor que se abre y esto tiene que ver con las preguntas que nos acaban de hacer ahora ese campo de dolor que se abre tiene que ver directamente con qué necesidad me está cubriendo esa persona que se va y cuando hablo de parece que hay un punto egoísta en lo que estoy diciendo no, no, no lo hay o sea a lo mejor lo que necesito es el afecto de mi padre que se vaya es una faena porque yo ese campo emocional ya no lo voy a tener cubierto por él al final hay un niño pequeño en mí diciendo joder me estás dejando solo todo el campo emocional de una persona cuando un ser querido parte se ve removido y cuando hablo de un ser querido hablo de seres queridos de dos patas o de más porque he tenido el privilegio de acompañar duelos intensísimos por animales que eran muy heridos en su familia la clave del afrontar la muerte es muy sencillito de decir y va algo menos sencillito de hacer la clave es ser capaces de dejar ir de aceptar que hay cosas de hay que aceptar que hay personas de aceptar que hay circunstancias que en un momento determinado parten y salen de nuestro entorno y aquí es cuando la invitación a abrir un proceso de duelo tiene más sentido porque al final el proceso de duelo el sitio idóneo donde nos debería dejar o donde deberíamos intentar que nos dejara es en poder celebrar la vida que fue en lugar de lamentar la muerte que es esto yo se lo digo mucho a mis clientes pero al final un duelo bien hecho es el que te permite estar en paz con tu pasado tan sencillo como eso el que te permite estar en paz con tu pasado las etapas del duelo bueno aquí hay un montón de bibliografía Kuhler-Ross y compañía el primero es el shock la negación que como os decía antes cuando hay una enfermedad larga generalmente empieza con el diagnóstico no hay control hay pobre mente que se encuentra con que no tiene nada que controlar ahí es cuando caemos en el mantenernos ocupados parece que si estás ocupado tu cabeza ya no tiene otra cosa en la que pensar y como que te duele menos lo cual es mentira la mente es capaz de estar a cinco cosas a la vez lo segundo es la rabia que tiene que ver con el intento de racionalizar porque la muerte no se entiende la muerte se siente la muerte es un tobogán de emociones como decíamos antes nos peleamos con la pena lo cuestionamos todo luego entramos en la pena la pena como tal ahí sí estamos empezando a hacer el duelo cuando nos reconocemos la pena cuando reconocemos que estamos apenados cuando podemos empezar a soltar la culpa cuando además es un momento en el que se dan lo que se llaman situaciones de evitación temporal y que es cuando la gente entra en en adicciones en excesos de trabajo en tomar riesgos innecesarios en distracciones cualquier cosa que tenga tu mente ocupada la pena y esto es lo que lo que le decía antes un poco a a la chica con la que hablamos la pena solo se puede transitar de una manera y es permitiéndote estar triste no pasa nada por estar triste la tristeza es una emoción tan linda como cualquiera si yo estoy cabizbajo todo el mundo viene y me pregunta Fernando ¿qué te pasa? estás triste bueno pero cuando estoy contento nadie viene y me dice ¿qué pasa? estás contento ¿qué pasa? estar triste es malo y estar contento es bueno ¿por qué? ¿quién hace esa distinción? luego llega la reconciliación con el dolor que esa llega sin avisar esa llega sin avisar esa es cuando te das cuenta de que el dolor ya no está puede seguir adelante incluso que tu vida has tomado un nuevo rumbo ¿por qué? porque el trascender la muerte no significa olvidar no va a dejar no vas a dejar no vas a dejar de sufrir cuando olvides a la persona que ha fallecido igual que no vas a dejar de sufrir cuando olvides a la persona que te ha dejado o a la que has dejado sino cuando puedes recordarla con una sonrisa la total señal de un duelo trascendido de un duelo hecho es cuando puedes sostener los recuerdos cuando puedes estar agradecido por lo que fue por lo que pasó cuando puedes estar con tu pasado en paz y en tranquilidad eso es lo que cierra un duelo es tan sencillo como eso yo no digo que sea fácil de hacer hay veces que se complica bastante pero es tan sencillo como eso el objetivo final de un duelo es poder recordar con amor no con dolor pero recordar no olvidar eso sobre todo el otro campo que además lleva mucho a la muerte es el tema de la enfermedad es como un regalo envenenado que te da la vida que no has pedido que puedes llevar de dos maneras puedes ocultarlo o puedes expresarlo y aceptarlo hay gente que puede llegar a ver sus enfermedades como una amiga como una compañera cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad severa parece como que todas tus opciones de futuro se han trastocado todo se ha puesto patas arriba encima con unas previsiones bastante negativas a futuro todo se escapa de la mente control por eso el poder aceptarla y poder vivir con tu enfermedad te lleva primero está demostrado en estudios clínicos que las personas que pueden aceptar que tienen una enfermedad tienen más y mejores opciones de curación lo segundo significa una oportunidad fantástica para asumir tu responsabilidad personal y para tomar decisiones fantástica la gente que por suerte o por desgracia sabe cuánto tiempo le queda lo aprovecha de maravilla y los demás que no sabemos cuánto tiempo nos queda lo desperdiciamos como si tuviéramos todo el del mundo cosa que no es hay un proverbio muy lindo que dice vive cada día como si fuera el último porque alguno lo será la sombra de la enfermedad es el victimismo cuando nos queremos poner como víctimas de algo injusto de algo que no entendemos y decimos ¿por qué? entonces vuelvo a lo mismo que le decía a la chica de antes o lo mismo que hablábamos cuando hablábamos de cuando alguien parte ¿qué necesidad está cubriendo el que yo me ponga como víctima? ¿qué necesito? ¿necesito atención? ¿necesito cariño? ¿necesito cuidado? pídelo no te hagas la víctima pídelo luego hay otros tipos de pérdidas el envejecimiento el envejecimiento es una minoración encima de una sociedad como esta en la que todo lo que es juvenil vigoroso y activo y gimnástico está súper sobrevalorado llega un momento en que tu labor ya no es ser vigoroso joven y fuerte sino sabio reflexivo eso llega es así hay otras situaciones como lo puede ser una quiebra económica como lo que puede ser una pérdida de estatus o pérdida de empleo y luego hay otras pérdidas muy sencillitas hay pérdidas que que se transiten que se pueden llegar a vivir con una con mucha angustia ¿no? pues pues es un cambio de empleo ojo tanto para mejor como para peor yo he tenido un caso de una persona que tuvo un cambio de empleo ganando mucho más dinero con mucho más estatus pero eso significó que eran la misma empresa eso significó perder a todos sus amigos porque los que eran sus amigos sus colegas de repente pasaron a ser sus subordinados y a esa persona le cambió la vida mucho para peor porque su círculo de amistades desapareció hay gente para la que un cambio de domicilio es todo un desafío hay padres para los que sus hijos se vayan de casa es todo un desafío bueno tengo un amigo para el que ha sido todo un desafío que sus padres se fueran de casa porque se jubilaron y se dejaron y se largaron a vivir por el mundo y para él fue se sintió como si lo hubieran abandonado y decía pero Carlos tienes 40 años y dice sí pero se van mis padres que se vayan hay una situación que se da mucho y si hay gente que está en esa edad lo entenderá muy bien es cuando se acaban los estudios ¿qué pasa cuando tienes 20 y pico años sales de la universidad y dejas de ser un estudiante para ser un profesional reconocido? eso también es un salto importante y además que le falta la componente a todas estas pérdidas salvo a la muerte le falta una componente importante que es la componente ritual porque el último tema que voy a tocar antes de cerrar va a ser el tema de las separaciones cuando nos vinculamos a una persona hay 45 ritos o 4500 ritos por los cuales te puedes casar juntar unir declarar en pareja pero salvo el salvo el mandato judicial y la firma del notario no hay ningún ritual para separarse nadie hace una fiesta bueno algunos sí pero muy pocos hacen una fiesta para divorciarse entonces no está ritualizado no hay una visibilidad pública y se vive con vergüenza normalmente más por la persona que es abandonada o la persona que es dejada poner fin a una relación aunque sea una relación de novio es una relación de pareja o que alguien a la persona a la que yo amo me deje eso marca un hito en mi vida marca un hito y además un hito cotente porque implica cambios muy importantes en mi forma de vivir en mi forma de estar en el mundo porque implica habitar emociones de no me lo merezco o no se lo merece porque no siempre no necesariamente el que deja no sufre hay veces que las personas ponen final a una relación y lo pasan muy mal aunque sean ellos los que hacen ese final y además la separación tiene una cosa que puede sonar macabra pero es importante y es que cuando una persona que es importante para ti fallece se va pero cuando una persona que es importante para ti rompe una relación no se va no desaparece te la puedes volver a encontrar por la calle puede volver a rehacer su vida con otra pareja y eso cuenta eso tiene un peso el principal problema de una separación es que normalmente pensamos que es un ataque a nuestro valor personal lo cual es mentira no vales menos porque una relación en la que estás se acabe seas dejado o seas tú el que dejas por supuesto no es más fácil necesariamente para la persona que deja a lo mejor tomar esa decisión también le ha costado su propio tema siempre que en una separación hay un conflicto siempre que una separación se produce por un conflicto ese conflicto pide ser observado pide ser expresado otra cosa fundamental la culpa es un estorbo la culpa no sirve para nada ni culpar al otro ni culparte tú ni culpar a las circunstancias las cosas son como son si puedes hacer algo hazlo y si no puedes hacer nada entiende que tienes que reconstruir tu vida y además que la culpa se basa en suposiciones que la mayor parte de las veces son mentiras mentiras directamente falsas todas las emociones deben ser expresadas y indudablemente se abre un proceso de duelo siempre y bueno yo añadiría una cosa de mi propia cosecha y es que el sentido del humor es bastante importante en esta situación bastante importante hace falta sentido del humor para tomarse algunas cosas es más de hecho puedes hacer una cosa que se utiliza en programación neurolingüística que es el actuar como si vale no eres feliz es igual vive como si fueras feliz si el cerebro no va a notar la diferencia sabéis que cuando eres feliz sonríes y tu expresión es alegre ¿no? si estás triste y te obligas a poner expresión alegre durante dos o tres minutos empiezas a ponerte de buen humor funciona es un tema de neuroplasticidad el cerebro dice estoy sonriendo si estoy sonriendo es que estoy bien y de repente empiezas a mejorar aunque sea mentira aunque estés sonriendo de una manera forzada vamos a ver cómo vamos de tiempo nos queda para una rondita de preguntas nos queda para muchas preguntas tengo hartas preguntas si a ver hay una persona que desde el facebook live nos ha escrito que se llama Jimena y dice ¿qué consejos puede darme? estoy saliendo con un señor que perdió a su esposa hace dos años y ¿qué idea puede darme para ayudar a sus niños en el proceso de duelo sobre todo para hablar acerca de porque ayer aquí era el día de la madre consejos consejos vendo que para mí no tengo dice el refrán yo te voy a dar una sugerencia la primera no construyas una relación con ese hombre basada en sustituir a su esposa perdida ten mucho cuidado con eso y la segunda ten muy claro que ellos son los hijos de tu pareja y los puedes amar muchísimo pero no son tus hijos no trates de ocupar un espacio de madre porque eso jugará en contra de todos puedes ser una gran amiga puedes ser una gran pareja puedes ser una gran cuidadora de esos niños pero no eres su madre no quieras ser su madre porque ellos no lo aceptarán y háblales de su madre con normalidad cuanta más normalidad mejor los niños integran las emociones mucho 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 mejor que los adultos porque tienen muchas menos construcciones mentales a las que darme y como decíamos al principio con la primera chica con la que hablamos los niños lo pillan todo no se les escapa nada no se les puede mentir no se les puede engañar es mejor decirles algo sabiendo que les va a doler y sostener ese dolor que engañarles porque el dolor lo podrán sostener pero el engaño lo guardarán para siempre como ya hemos visto y tendría que esperar a que los niños quieran hablar o ella empezar a hablar no es más es más amable un espacio en el que ella se muestre dispuesta a hablar cuando ellos quieran que ella muestre que ella abra la puerta pero que sean ellos los que entren ok tengo una pregunta de Liz Liz te estoy dando micrófono que es algo relacionado con su hermano también Liz puedes habilitar tu audio por favor Liz no sé si estás no se puede no a ver bueno lo que ella ella decía es que ha tenido también una pérdida similar mi caso es algo parecido al de Aleida el sentimiento de abandono de mi hermano que murió en mis brazos y como que puede hacer eso es ese es el sentimiento de que es injusto que su hermano se vaya y la culpa queda proyectada en el hermano de él me abandonó yo te invitaría a que un poco lo que hablamos antes que que necesidad tuya cubría tu hermano que sentías tú con tu hermano que hacía él por ti que después nadie hizo ahí está el micrófono ah perfecto Liz cuéntame Liz si yo perdí a mi hermano que tenía una enfermedad yo tenía 10 años y prácticamente yo estaba con él porque mis padres tenían sus problemas y trabajando y él murió en mis brazos entonces creo que nunca hice un duelo incluso el día de que falleció lloré pero el velorio el entierro no derramé ninguna lágrima pero siento que a veces cuando me siento muy mal que me falta porque creo que ha cubierto algo en mí que mis papás no me daban tal vez esa compañía atención y no he hecho creo que un duelo hasta ahora no siento rencor hacia él pero a veces lo extraño me falta sí pero que lo extrañes no quiere decir que no hayas hecho un duelo es que el duelo muchas veces es muy intuitivo también por eso antes cuando hablábamos del duelo os decía que tampoco es que no hay un manual es manual del duelo página 1 primero hay que hacer esto después no, no lo hay no lo hay que puedas sostener la muerte de tu hermano y que y que puedas vivir sin tu hermano no quiere decir que no pienses con él con pena de vez en cuando claro sí y con melancolía claro pero no sé yo te escucho hablar con mucha tranquilidad de él claro volvemos a lo mismo el tema de que la circunstancia de la muerte de tu hermano en tus brazos te puede haber dejado una cicatriz sí sí perfectamente pero tú puedes pensar en tu hermano con tranquilidad con paz con amor con agradecimiento o hay todavía algo que te pica algo que algo que no es que tú sientes que no está solucionado si es así permítete reconocer lo que te falta sí con el recuerdo a él con amor pero es esa parte que me dejó porque éramos tres hermanos y él y yo éramos pues uña y mugre entonces prácticamente nos acompañábamos los dos mientras mis papás hacían su trabajo y demás entonces me he sentido como que huerfanita creo es perfecto Liz porque te estás respondiendo tú sola la herida que te deja la muerte de tu hermano es que te dejó descubierta te dejó sola te dejó desatendida en un entorno en el que nadie más se iba a preocupar de consolarte atenderte y sostenerte eso es lo que le reprochas no está mal no es malo que lo hagas lo bueno es que lo reconozcas que ese es el reproche que le haces a tu hermano habla con él déjale ir habla con él qué te diría tu hermano si le dijeras tío es que me abandonaste ¿crees que él te diría sí te abandoné o te diría fue mi momento de marchar te está respondiendo tú sola lo que te queda es el dolor de sentir que tu hermano te dejó abandonada en un entorno en el que nadie más iba a cuidar de ti al menos en el sentido de prestarte atención es muy lindo que puedas decir eso ¿no? díselo habla con él siempre hablo con él maravilloso creo que siempre está latente eso de que me dejaste algo así pues entonces cuando hables con él la próxima vez quéjate quéjate tienes el derecho de quejarte y él tiene el derecho de responderte y la respuesta te llegará quéjate me abandonaste y cuando te escuches pero incluso dilo en voz alta y cuando te escuches a ti misma diciendo me abandonaste observa qué hay ahí observa si crees que tienes el derecho de decirlo o si crees que todavía tienes la necesidad de decirlo o si crees que te abrió la oportunidad de defenderte tú sola sin él hace el experimento a ver qué pasa muchas gracias lo voy a hacer gracias a ti muchas gracias por compartir tenemos a rosario que dice es malo estar triste vivir el duelo por la pérdida de una madre estando embarazada le afecta al bebé sobre esto hay un montón de cosas probablemente sí le afecte al bebé parte 1 parte 2 probablemente no solo no sea malo para el bebé sino bueno es decir que esa afectación no tiene por qué ser mala yo no trabajo mucho en el campo perinatal pero lo que no sería bueno para el bebé es que se tragara esas emociones y además la tristeza de malo no tiene nada la tristeza siempre trae un mensaje hermoso siempre siempre no que no se prive de sentirse triste que no se prive de sentirse triste es más genealógicamente su hijo o hija será emocionalmente más sano habiendo pasado por una tristeza sentida que pasando por una emoción censurada ok gracias a vosotros aquí te preguntan ¿cómo puedo usar el tarot y qué cartas usar para sanar estos temas? eso sería cuestión de hacer una tirada y ver qué es lo que nos plantea el tarot el tarot es una herramienta yo me dedico al tarot evolutivo no al predictivo al adivinatorio y lo que se hace es un trabajo de investigación del subconsciente no sé habría que ver qué tirada qué tirada surge y qué se mueve con esa tirada cartas para trabajar cartas para trabajar tal vez esta pregunta va relacionada con lo que tú dijiste a un principio que trajiste un par de cartas iba ahora a trabajar sobre ellas pero si es un caso particular en caso en concreto voy a hablar de la muerte en general para un caso en particular habría que hacer una tirada habría que hacer una tirada para investigar una pregunta más venga dice si tú dices que cuando el campo emocional es el que sufre si no me duele la muerte entonces es que no había espacio en mi campo emocional y por eso estoy bien no 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 lo que significa es que no hay dolor cuando una muerte cursa sin dolor te voy a poner un ejemplo personal y directo a mí no me dolió la muerte de mi padre pero es que mi padre murió diez años después de sufrir un ictus que lo dejó bastante tocado entonces yo el duelo por la muerte de mi padre ya lo había hecho pero no me di cuenta de que ya lo había hecho hasta que murió efectivamente yo pude sostener la muerte de mi padre con mucha tranquilidad porque el duelo ya estaba hecho no porque fuera un insensible o un o una persona sin campo emocional porque incluso si las emociones se podrían presentar emociones incluso negativas pues se murió una persona que para mí era particularmente nefasta y encima me alegré eso es rabia eso es ira eso es normalito del todo pasa pero no a veces lo que ocurre es que es una muerte que está bien integrada en el mejor de los casos en el peor de los casos que si haya una emoción que no esté conscientemente dejando salir y que en algún momento pida paso entonces tal vez eso va junto con lo que también preguntaban si es importante llorar o el llorar afecta a que el duelo se lleve más rápido puede haber duelo sin llorar si perfectamente puede haber duelo sin llorar no se no hay más hay gente que es más de llorar y gente que es de no llorar nada o casi nada podría ser negativo lo pongo entre comillas si tú estás castrando tu necesidad de llorar y dices no me permito llorar pero si no te sale llorar se puede llorar a una persona de muchas maneras ok un señor decía que se hace cuando trabajas en una empresa y antes y antes de que la jubilación te despiden y te sientes devastado eso también se considera una pérdida si claro vamos y de las gordas además claro si si es una es una situación de quiebre y de devastación es verdad pero pero lo primero que tiene que hacer es lo que hablábamos antes no entrar en cuestionar su valor personal porque eso no tiene que ver con su valor personal no deja de ser quien era y es una situación adversa que hay que manejar sí pero sí ahí se abre un duelo con todas las de la ley sí ok seguiremos con la clase si no venga y ya con esto vamos a ir terminando voy a terminar con dos conceptos que a mí me parecen chulísimos que son aceptación y desapego y ya con esto vamos terminando hacer la transición del duelo de la que hemos estado hablando siempre como decíamos antes es una decisión una decisión personal entrar en la autoexigencia lo que me estabas ahora preguntando de la gente que dice es bueno hacerlo de esta manera es bueno entrar en un momento de autoexigencia de tengo que hacerlo así o tengo que hacerlo perfecto eso solo genera más frustración lo hacemos tan bien como podemos y soltar solo es dejar ir de la manera que nos resulte más fácil más sencilla y más amable como como tip fundamental como clave fundamental solo hay una manera de soltar de verdad la única y más auténtica manera de decir adiós es cuando puedes hacerlo con gratitud no hay otra manera de decir adiós el dolor está en la resistencia cuando hay una pérdida es el momento del dolor pero dolor no es sufrimiento sufrimiento es elegir quedarse en el dolor es evitar la víctima porque la mente quiere racionalizar algo que no se puede pensar solo se puede sentir la base está en tomar conciencia de presente del momento en el que estamos por eso empezamos el trabajo hoy haciendo un ejercicio de estar presente vivimos en una vida que a veces es dolorosa yo soy muy fan de la vida pero a veces la vida duele y duele mucho y no entendemos que nos está trayendo detrás de ese dolor pero podemos quedarnos con esto eso es una idea que me si solo os quedáis con una idea de todo esto de todo esto que nos estamos hablando quedaros con esta el dolor muchas veces es inevitable pero el sufrimiento es una elección que hacemos hay que ver por qué la hacemos pero quedarnos en el sufrimiento es algo que elegimos el dolor no el dolor es inevitable aceptar no significa rendirse aceptar significa elegir bien en qué vamos a enfocar nuestro esfuerzo en comprender quiénes somos en comprender dónde estamos en establecer una ruta no puedes ir esto ya es muy de coaching no puedes ir a ningún sitio si no sabes primero dónde estás y el desapego es fundamentalmente desprenderse del miedo a perder nos hace más daño el miedo a perder que el perder en sí pensar en que el otro lo de fuera me hace feliz es poner la felicidad fuera en lugar de sentir la felicidad por ti mismo yo no yo no tengo pareja pero yo con mi pareja soy muy feliz pero no porque ella me haga feliz sino porque yo soy feliz y con ella soy más feliz pero no le pongo al otro la responsabilidad de que me haga feliz el desapego el desapego no es indiferencia no es desafecto es desprenderse de la necesidad de poseer no quiero que estés conmigo porque te necesite porque me necesites quiero que estés porque aunque no me necesites quieres que esté es liberar al otro de nuestras exigencias y ahora esto podemos aplicarlo también a la muerte y a los y a los sentimientos encontrados que tenemos detrás de la muerte y es el liberar al otro de nuestras exigencias me abandonaste no no te abandoné yo me fui y tú te quedaste y es así como ha ocurrido si tú te sientes abandonado eres tú el que se siente abandonado no es porque yo lo haya hecho el desapego habla de ser libres pero ser libres es permitir primero y antes que nada que el otro lo sea también yo te quiero libre aunque sea para que vueles lejos de mí y a veces tu espíritu pide salir no hay amor más grande que ese cuando un elemento de mi autoimagen se cae cuando algo que para mí es una referencia de quién soy yo o de cómo soy yo se desmorona no soy yo quien cae solo es una parte de mi ego esta es la conciencia que nos reconstruye esta es la parte de nosotros que acaba reconstruyendo no hay culpa no hay queja no es lo que soy es lo que estoy siendo antes decía de trabajar y que veríamos un poco el tema de las de los de los arcanos voy a compartiros una pantalla no sé cómo vamos de tiempo ¿me da tiempo para cinco minutitos más? tienes todo lo que necesites también interesante me hace genial pues voy a compartiros una cosa en la pantalla y ya casi casi terminamos y después pasamos a a a a y cómo comparto la pantalla aquí entonces docking con ipad pizarra así si no se ve me avisáis vale yo estoy haciendo lo mejor que sí se ve se ve ahora que estás abriendo vale os enseñé antes el 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 arcano 13 el arcano sin nombre el único arcano del tarot que no tiene nombre que todo el mundo dice la muerte la muerte porque es un esqueleto en realidad no es la muerte en realidad es un es un gran cambio algo cambia la vida está cambiando constantemente la vida está evolucionando constantemente y el arcano 13 nos habla del momento en el que algo que ya no tiene que estar se va nos guste o no nos guste algo se va a ir y además normalmente es algo que ya viene de atrás el hecho de que se vaya pero lo que quería lo que quiero enseñaros es dónde está colocado el arcano 13 si hay gente que controla de tarot le sonará esta serie alguno dirá que falta el arcano 12 el colgado pero vamos a trabajar desde el 13 y veréis a dónde quiero llegar con esto si dividimos el arcano si conocéis el tema del tarot dividido en septenarios estos cinco arcanos mayores ya digo que puede ponerse también antes el antes del del arcano 13 podría ponerse el 12 el colgado representan el proceso alquímico dentro del tarot ¿no? que es nigredo albedo rubedo es decir primero vamos a quitar todo lo que no hace falta cuando lleguemos a nuestro ser más esencial vamos a entrar en el horno donde vamos a ser chamuscados para salir del horno reconvertidos en alguien completamente nuevo renovado libre y sin miedo este es el proceso de la pérdida un gran cambio que nos sacude los cimientos para dejarnos prácticamente desnudos ante la vida que luego nos está sometiendo o nos va a someter a una prueba de la que vamos a salir con una luz nueva y en la que se van a expresar cosas que estaban escondidas para convertirnos en la estrella y ahora os enseño la estrella que es el final del proceso alquímico la estrella es una mujer encinta desnuda en la noche vertiendo agua a un río no hay miedo no hay expectativas no hay nada de lo que esconderse es un cuerpo nuevo y está haciendo una está llevando a cabo una acción que nos dice cualquier pequeña acción como verter una jarra de agua en todo un río cuenta y el cielo y la tierra cuidan de nosotros no necesitamos nada más esta es la base de un proceso de sanación de una pérdida la base de la de salir de una de superar una pérdida es reconocer que hay algo que ya no tiene sentido que esté con nosotros por el motivo que sea no hay no hay necesidad de juzgar los motivos o de cuestionarlos cuando algo que estaba en mi vida ya no está yo tengo que ser otro sin dejar de ser quien yo soy pero mi vida tiene que ser reconstruida la buena noticia dentro de esto que suena tan terrible y tan trágico es somos perfectamente capaces si nos lo permitimos perfectamente capaces porque la base está como decíamos al principio en tomar decisiones todos afrontamos pérdidas pequeñas muertes mucho más a menudo de lo que creemos mucho más a menudo de lo que creemos lo que pasa que algunas son tan insignificantes que nos pasan desapercibidas en principio cualquier pérdida nos va a llevar a resignificar nuestra vida a darle otro sentido a nuestra vida no hay una manera perfecta de hacerlo lo hacemos lo mejor que podemos lo mejor que sabemos y todos podemos hacer toda solución pasa por la aceptación es un proceso que es voluntario es decir hay una voluntad de hacerlo significa tomar decisiones simples y siempre nos lleva a avanzar y todo lo que no sea esto significará dejar cerrados escondidos y entistados emociones pensamientos sentimientos que nos impiden precisamente avanzar por eso es importante un buen duelo por eso es importante reconocerse entonces ¿cómo es el proceso de elijo recuperarme? venga entonces vale venga ¿y cómo lo hago? aquí es donde podría meter la cosa de decir compra mi libro pero no os lo voy a regalar lo primero es poder aceptar sin culpa sin culpa ni vergüenza ni rencor ni evitar nada que te signifique negatividad hacia ti mismo que estás en un momento de pérdida que te han echado del trabajo que se ha muerto la persona que querías que tu pareja te ha dejado o que estás en una situación en la que tú quieres dejar a tu pareja reconoce que estás en ese momento no lo ocultes ni siquiera a ti mismo no trates de poner paños calientes estás en plena en plena función lo segundo acepta que tienes una relación con lo que estás perdiendo acepta que tu pareja era importante acepta que tu madre era importante acepta que tu trabajo era importante y que ocupaba un espacio importante en tu vida con cabreo o sin cabreo sino una buena relación o una mala relación pero acepta que había una relación que está finalizando acepta que hay algo que se está rompiendo el tercero que viene justo después es acepta y reconoce fijaros que utilizo mucho la palabra acepta acepta que hay dolor no te hagas el fuerte no te hagas el indiferente no te mientas a ti mismo diciendo que no te importa reconoce que sí que sí te importa aunque sea poquito pero reconoce que sí te importa permítete ver la culpa es decir no te sientas culpable observa que te estás sintiendo culpable es decir me estoy sintiendo culpable es que me siento tan culpable por esto y por qué te sientes culpable bueno de entrada reconoce que te sientes culpable luego ya veremos que se hace con la culpa entiende si quieres hacer si quieres hacer un proceso mental que solo sea este entiende que todo fue como fue todo pasó como pasó no juzgas si es bueno o es malo ocurrió como ocurrió porque eso es lo que nos lleva al último punto que sería yo no soy una víctima de las circunstancias yo elijo como manejo las circunstancias lo haré mejor o peor me dolerá más o menos pero yo elijo las circunstancias no soy una víctima de los hechos y estas son las cinco decisiones que hay que tomar para abrir un proceso de nuevo y luego los cinco pasos que hay que seguir con estas decisiones serían primero comprender que hay emociones que van a tener que ser aliviadas pena rabia cabreo frustración abandono hay emociones que van a tener que encontrar una vía de salida una vía de escape una vía para expresarse darle solución o darle vía de escape a las emociones no significa que haya cosas que arreglar no tenemos que arreglar las emociones las emociones están muy bien hechas no hay que arreglarlas solo hay que reconocerlas y dejarlas que se expresen ellas saben colocarse segundo deja de sufrir ¿cómo dejo de sufrir? me hago responsable de lo que está pasando tercero identifica señales de solución la vida siempre siempre si estás dispuesto a verlo te envía señales de que hay otros caminos siempre 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 los habéis preguntado porque hay gente que nunca tiene oportunidades en la vida y hay gente a la que les sobran no es porque haya más de su lado y menos del tuyo es porque ellos están en una situación en la que pueden verlas y tú no las oportunidades son las mismas para todos el mundo nos está dando oportunidades constantemente pero nosotros como solo queremos una respuesta y además que sea la que nosotros queremos todas las demás no la vemos así nos va a mí también yo tampoco soy un tío iluminado yo paso por todo esto de vez en cuando la cuarta me permito expresarme si estoy cabreado estoy cabreado si hermano me estoy enfadado porque me dejaste y puedo decirlo no te estoy echando la culpa no te estoy llamando miserable no te estoy recriminando nada solo estoy diciendo que yo me siento abandonado no estoy diciendo tú me abandonaste estoy diciendo yo me siento abandonado es lenguaje no violente comunicación no violenta no es tú me hiciste sentir así es yo me siento así porque tú te fuiste pero no porque tú me lo hicieras sino porque yo soy yo me hago responsable de mis emociones y la quinta y esta es fundamental 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 y es abandono toda necesidad de olvidar el que piense que la manera de superar un dolor es olvidarlo no se lo sacará de encima nunca no se trata de olvidar se trata de poder recordar con paz y con alegría no se trata de olvidar a mi padre se trata de poder recordarle con una sonrisa tengo una pregunta venga esta es pregunta mía porque por ejemplo yo trabajo con terapia en relaciones tóxicas y me ha gustado mucho esto que has mostrado de las cartas del tarot y tal vez la pregunta es ¿qué cosa hacemos generalmente mal? ¿nos quedamos atrapados en la torre? ¿regresamos al diablo? ¿volvemos a la muerte? ¿cómo hacemos para sabotearnos? esto también daría para una charla cuando tú te enfrentas pasas por el arcano 13 bueno esto es una son cartas colocadas en su orden no es una tirada bueno podrían salir en una tirada cuando tú estás en el arcano 13 el arcano sabes que te provee el 13 de la muerte mal llamada muerte te propone un te propone un cambio normalmente un cambio importante un cambio radical y además no un cambio nuevo sino un cambio con respecto a algo que ya tú tú ya sabes que viene cambiando de tiempo atrás vale cuando has hecho ese salto cuando has hecho el salto del arcano 13 acabas cayendo en la templanza que al final la templanza lo que te dice es cuida de ti mismo es tu ser más esencial es el primer ángel grande del tarot es tu ser más esencial aún no está limpio de todo aún no está libre de todo el tipo de carga pero es el ser que ya está preparado para pasar a un estadio superior entonces ¿qué pasa? pues entonces te encuentras con el diablo que es el siguiente y el diablo es un cachondo mental el tío es un simpático de la vida que te dice como ya sabes te dice ¿quieres entrar en el cielo? pues primero pasa por el infierno y quema todo lo que quede que no al cielo tú naciste desnudo y al cielo desnudo vuelves así que todo lo que te quede por quemar lo vas a quemar aquí conmigo atrévete reconocete muéstrate estoy desnudo no tengas vergüenza no tengas vergüenza de ser quien eres y de mostrarte como eres no tengas vergüenza de mostrar tus emociones no tengas vergüenza de llorar no tengas vergüenza de estar rabioso no tengas vergüenza de decir lo que tienes que decir porque si lo que tienes que decir no se dice y te lo guardas no podrás entrar en el cielo aquí vas a tener que entrar desnudo y cuando estés aquí dentro se produce el cambio bueno sabes que en la torre hay una discrepancia sobre si sobre si el rayo entra o sale pero en cualquier caso es una apertura y la torre ¿qué dice? la torre dice lo que estaba oculto se expresa y se manifiesta de aquí sales nuevo sales a una vida nueva por eso el siguiente arcana es la estrella que es la mujer encinta bajo las estrellas que nada teme y a la que todo el universo está protegiendo porque es un recién nacido es un ser nuevo pero ese ser nuevo ha pasado por renunciar a sus cargas ha pasado por renunciar a sus temores ha pasado por renunciar a sujetar su pasado que probablemente cuando llegue aquí lo que haya de su pasado que deba ser conservado lo seguirá teniendo pero lo que decía antes de ser libre tú fíjate que relación más bonita yo se lo dije una vez a alguien a quien amé y amo mucho con un conflicto de libertad personal muy importante y yo le dije lo que os dije a vosotros antes yo te quiero libre aunque sea para que vueles de mi lado pero te quiero libre y voló y voló y aún lo puedo recordar con amor porque había mucho amor en esa y hay mucho amor en la relación que yo tengo con esa persona pero lo que necesitaba era volar no estar sujeta a mí yo no quería sujetarla a mí quería que fuera libre y lo evité con dolor en aquel momento pero hay veces que para hay veces que para tener algo de verdad tienes que renunciar a poseerlo tienes que poder renunciar a poseerlo y ahí es donde nos quedamos estancados y de repente no cierras el duelo ni la pérdida y te sigues horneando en el diablo claro exactamente justo así tal y como lo acabas de decir te sigues horneando en el diablo piensa que si tú tienes un conflicto que no te permite dejar que alguien parta de tu lado sea físicamente o sea porque fallece los dos estáis sujetados los dos ni él se puede ir ni tú te puedes quedar tranquilo es una condena para los dos por eso al final y ese es el último capítulo del libro y nos pareció un poco atrevido al editor y a mí ponerlo pero lo pusimos así tal cual el último capítulo del libro se llama cuando perder es ganar y hablo de la muerte hablo de pérdidas de trabajo hablo de todo porque después de un proceso de pérdida la cantidad de oportunidades que se abren sobre todo de ver las cosas de una u otra manera es espectacular espectacular yo después de mi divorcio perdí 22 kilos sí 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 recuerdo que un día volví a casa de mis padres y mi padre había engordado un montón y esto fue antes de fallecer y me dijo hijo has perdido kilos y yo le dije sí papá y los has encontrado tú y le pareció muy mal tuvo un cabrero de cinco minutos bastante intenso conmigo ¿por qué digo que perder puede ser ganar? os voy a decir por qué mira primero perder nos conecta con nuestra humanidad siempre con nuestra parte más humana en la capacidad de aunque sea a través de haber pasado por cuestionarnos todo acabas poniendo en valor tus dones tus capacidades hay una expresión que dice no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única solución que tienes entonces sabes lo fuerte que eres todos tus dones y todos tus valores salen adelante ya no voy a hablar ya solo del hecho de que si quieres si quieres saber cuántos amigos tienes de verdad métete en problemas y entonces ahí verás cuántos quedan pues con tus dones y con tus talentos ocurre lo mismo los de verdad afloran todos y los de mentira se caen todos puedes encontrar muchísima fuerza se abre un campo para encontrar otras ilusiones y sentir que eres capaz empiezas a entrar en una situación de ser capaz de disfrutar de celebrar lo que es diferente y que antes no veías de aprender cosas nuevas sobre todo de ti de salir de tu zona de confort de ver nuevos horizontes pero fundamentalmente fundamentalmente aprendes a valorar mucho lo cotidiano que normalmente se te estaba escapando aprendes que las cosas sencillas cuentan y mucho bueno yo tengo también que decir que yo soy una persona muy minimalista esto que voy a decir va a sonar muy friki pero yo tengo menos de 200 cosas 200 cosas y cuando digo 200 cosas os digo contando hasta el último boli y hasta el último libro no tengo más de 200 cosas yo cuando me mudé al piso donde ahora mismo vivo lo hice en transporte público con una bolsa de mano y una mochila y no soy más feliz porque no puedo de momento pero vamos no necesito no no lo cotidiano el poderme tomar una caña el poder el tener la salud la fuerza la tecnología y el tiempo para estar compartiendo estas dos horas con vosotros el poderme ir mañana a ver un amigo y tomarme una cerveza con él el poder coger un teléfono y es que estoy hablando de cosas que a todos nos parecen de lo más normal pero yo tengo dos hijas a 600 kilómetros de aquí a una de las cuales porque estaban estudiando en Estados Unidos y la repatriaron con la movida toda hasta el coronavirus a mi hija pequeña yo hace un año que no la veo un año se fue en julio a Estados Unidos volvió a España en marzo y yo no he podido ir a verla pero con esto la veo tres veces por semana y hablo con ella y me cuenta cómo le va es decir mis seres queridos están ahí abro el grifo y sale agua en aproximadamente el 35 40% del planeta la gente tiene que caminar e ir a una fuente a coger agua yo ahí ahí detrás ahí a cuatro metros tengo un baño en el que además la tengo fría y caliente yo tengo un súper debajo de casa tengo un autobús delante de casa no tengo coche porque como no me hace falta pues la verdad es que nunca me ha dado por comprarme un coche puedo tomar el sol estoy sano puedo comer de todo hubo un tiempo en el que yo no me daba cuenta de esas cosas y ganaba mucho dinero y tenía un estatus y tenía mi propia empresa y un día todo eso dejó de tener sentido para mí y se me cayó se me desmoronó todo aquello no tenía sentido en mi vida no me pongo como ejemplo conozco gente que está donde yo estaba y es muy feliz yo vivo hoy 28 todavía es 28 sí falta un ratito para que sea 29 aquí en España yo vivo en el día que es disfruto de lo que tengo me gustaría tener algunas cosas que no tengo pero no sufro por no tenerlas y casi ninguna de esas cosas son cosas que se puedan comprar con dinero si tuviera que definirme con una sola palabra diría que soy un tipo feliz pero también me ha costado mi trabajo llegar a ser un tipo feliz no me ha venido regalado porque la última de las grandes victorias y de los grandes logros que se obtienen cuando eres capaz de integrar tus pérdidas es que si hay algo que puedes aprender de las cosas que pierdes o de las personas que pierdes es y es lo que os deseo a todos poder vivir con pasión no hay nada como eso nada no hay nada como poder vivir con pasión disfrutar una comida disfrutar una charla salir a pasear porque te apetece estar con quien quieres estar y no sentirte obligado a estar con quien no quieres estar poder elegir con esto y con la tripa también con las sensaciones del cuerpo estar cómodo con tu cuerpo si pesas 50 kilos o si pesas 75 y decir bueno pues es el que tengo debería pesar 20 kilos menos como fue mi caso yo no hice nada por adelgazar fue un proceso natural se ve que ella no necesitaba grasa protectora y se fue yendo ella sola pero que crees que necesitas hacer ejercicio coño comprometete contigo y haz ejercicio que crees que necesitas aprender inglés pues aprende inglés que crees que necesitas contratar un terapeuta llámame al final la alción la alción y compañía la vida solo nos pide una cosa una sola que seamos felices pero eso significa que nosotros tenemos que ser honestos directos y muy claritos a la hora de decir que es lo que queremos y reconocer que es lo que queremos porque esto tiene que ver con las teorías de Deepak Chopra el universo te da exactamente lo que pidas y no se va a parar a cuestionar si lo que pides es bueno o malo para ti es lo que pides te lo doy quiero quiero al hombre de mi vida y además lo quiero de verdad lo encontrarás quiero la casa de mis sueños la encontrarás igual no mañana pero la encontrarás quiero vivir toda mi vida como una persona miserable y oprimida porque no me merezco nada pues eso es lo que vas a tener si es muy facilito al final o sea las reglas del juego son muy sencillas lo que pasa es que somos muy tarugos jugando cada día vamos a hacer un poco menos tarugos después de estar claro yo me apunto a estas cosas para aprender de vosotros si no estaría perdido gracias Fernando antes de que sea a las 12 como se ni sienta andate si porque luego el ordenador se me convertirá en una lata de sardinas y tal entonces gracias Fernando muchas gracias ha sido fantástico tenerte espero que podamos volver a vernos cuando queráis pues nada yo cierro dándole expresando toda mi gratitud por acciones y por la escuela de Saberesama y por este maravilloso espacio por todos los que habéis tenido la santa paciencia de dedicar dos horas a compartirlas conmigo espero que algo de lo que os haya dicho os sirva y lo que no os sirva al archivo y lo que os sirva pues para vosotros un gran saludo para toda América y para toda la gente de España y de Portugal que algunos amigos han estado aquí también mucha suerte mucha fuerza en esta situación que todos estamos viviendo os deseo paz amor y conciencia para todos vosotros y bueno si queréis saber algo de mí Fernando Recondo estoy en Instagram estoy poniendo todo el proyecto en marcha y si no a través de Alcione que alguna cosa más moveremos alguna cosa más moveremos con todo esto de hecho que hay muchos mensajes que se han quedado sin responder y hay gente que necesita hacer estos procesos vale yo os voy a proponer lo siguiente y os voy a hacer una propuesta de regalo así a mayores y va a ser la siguiente primero que esto lo hablé con Alcione y se me olvidó antes os voy a pasar algo de videografía y de bibliografía por si alguien quiere se lo voy a pasar a Alcione para que ellos lo facilite de películas vídeos y libros que yo creo que pueden ser interesantes sobre este tema y si tú de alguna manera puedes recoger preguntas y me las haces llegar yo de una manera me busco un espacio y de una manera cortita las respondo o si quieres doy mi correo electrónico y que me escriban lo que tú prefieras yo les voy a poner en la página que tenemos la dirección de tu correo y también la página que están pidiendo ahora en el chat y te van a mandar solicitudes de amistad porque creo que tienes perfil no tienes página ¿verdad? ¿en Facebook? sí en Facebook tengo un perfil que prácticamente no uso yo estoy más moviéndome más en empezando a moverme más en Instagram pero bueno lo consultaré y todas las preguntas que entren yo dentro de mi posibilidad y del tiempo de que dispongo me comprometo a responder y lo de la bibliografía te la paso a ti y tú la pasas a los participantes me están preguntando si tu libro está en Amazon para bajar en Kindle mi libro está en Amazon creo que sí está en la casa del libro sí en Amazon creo que sí que está ok perfecto entonces yo yo les voy a pasar lo que me pasa Fernando en bibliografía y en videos y vamos a ver hacer algo para volverlo a ver todo el público te pide cuando queráis cuando queráis volvemos a hablar de algún otro tema súper interesante pérdidas o tarot o de no sé cocina internacional fantástico gracias Fernando eso también tengo que decirlo hago una tortilla de patatas espectacular clase de cocina entonces ya está agendado chao Fernando un beso grande buenas noches que estés bien buenas noches a todos gracias